Pocas tareas de mantenimiento tienen mayor impacto directo en el golfista que elegir la ubicación del hoyo. La ubicación de los hoyos impacta la dificultad de la ronda, la velocidad del juego, el desgaste de las áreas de juego y el reto del campo mismo. Seleccionar la ubicación de un buen hoyo requiere el conocimiento íntimo del juego de golf y del campo. Por eso los superintendentes reciben todos los días gran cantidad de comentarios sobre la posición del hoyo y le confían la tarea solo a los miembros del equipo con mayor conocimiento y experiencia. La USGA recibe a menudo preguntas en relación a la selección de la ubicación de los hoyos. No existe una ubicación ilegal o contraria a las reglas del golf, pero muchos factores afectan su buena selección. El primero y más importante es el buen juicio al decidir lo que brindará resultados aceptables. Por ejemplo, es importante estudiar el diseño del hoyo como el arquitecto lo diseñó para el juego. Uno debe conocer la longitud del tiro hacia el green y cómo puede afectarse por las probables condiciones del día, tales como los elementos climáticos, la condición del césped desde donde se realizará el tiro y la calidad de retención del green. Debe existir una variedad equilibrada de hoyos en el campo con respecto a la izquierda, derecha, frente, centro y parte posterior. Además, debe haber suficiente superficie de área de juego entre el hoyo, el frente y los costados del green para realizar el tiro. Un área de dos o tres pies de radio alrededor del hoyo. Debe estar tanto como sea posible a un mismo nivel. Nunca debe haber agujeros en pendientes pronunciadas donde la pelota alcance velocidad. Un jugador sobre el hoyo debería poder detener la pelota en el hoyo o cerca de él. Finalmente, el cortador de hoyo se evalúa la condición del césped circundante, evitando lugares cerca de un tapón de hoyo viejo que no se haya restaurado totalmente.